El grupo empezó este año, Sabrina Ramos viene trabajando el año pasado, pero este año empezó a laburar en la parte de... en conjunto con la MUNI, así que ensayamos en lo que es el auditorio. Tenemos un grupo diverso de edades, hay adolescentes, adultos, pre-adolescentes, y laburamos todo en conjunto, que eso está bueno. Tenemos dos muestras, que las vamos a presentar una este viernes y la otra el lunes, viernes 17 y lunes 20. Así que bueno, queríamos invitarlos a que pasen, a que nos vean, es en la Auditorio Municipal, viernes 20 horas y lunes, perdón, viernes 21 a 30 horas y lunes a las 19 horas. En la del viernes es una familia muy normal, se llama, o sea, el nombre un poco te lo dice, hay cositas de Argentina y que se podrían ver y no me dejaron hablar mucho de esta obra, pero lo ideal es que vayan a verla, que la verdad que está muy buena. Y la del lunes es una obra inspirada en El Principito, es más enfocada para adolescentes, adultos también, porque El Principito no tiene rango de edad, pero es una obra muy linda. ¿Cómo es preparar y ensayar dos obras diferentes en tan poco tiempo? Y la verdad es complicado, hoy estamos bien, estamos más cómodos, pero clases anteriores veníamos cortando claves con el tema del tiempo, porque el grupo se divide en dos, se divide en dos horas, o sea, las dos horas se dividen en dos horas distintas, pero bien, bien, tenemos un grupo de trabajo lindo, Sabrina la verdad que es excelente profesora y, bueno, como líder también supo llevar al grupo para que lleguemos a tiempo y demás. Bueno, el grupo que se ha armado bajo fábrica de teatro para que se van a presentar este fin de semana es un grupo que tiene mucha pasión también por lo que hacen, digo, un poco también se explica desde ahí lo que van a presentar el fin de... Claro, claro, vine de ahí. Sabrina da clases en Belvich, ella desde allá, y, bueno, trajo un poco todo lo que laburó con sus alumnos, toda su experiencia pose, y, bueno, eso está plasmado en estas obras, y ni hablar que los chicos son muy talentosos también, y eso se va a ver. Lo que es la obra del viernes va a ser un poco más de estallido, de risas, y estar ahí compenetrado, con sentirse identificado en ciertos accionares de una familia normal argentina o promedio, vamos a decirle. Y lo que es la parte del lunes, que es un poco más llevable, emocional y demás, pero también tiene su gramo de comedia y te va jugando un poco por las emociones, que, bueno, es interesante para mí y yo recomendaría verlas sí o sí. Bueno, el tema entradas, ¿tienen algún costo? ¿Cómo se hace para adquirirlas? ¿Adquirirlas? Bien, tendrían que hablarle a los integrantes de la obra, escribir a cualquiera de nosotros, ya sea también al Instagram de Fábrica de Teatro, a Sabrina Ramos, bueno, a mí también, a Vale, a cualquiera de los chicos, a Chapa, que lo conocen seguro. Tienen un costo de 2.000 pesos, y, bueno, tendrían que adquirirlas antes, coordinando con ellos, y la idea es, se va a llenar seguramente, por eso también estar atento a que no se terminen las entradas. Bueno, la invitación a toda la comunidad, que pueda acompañar y ir a reírse y disfrutar un rato, ¿no? Claro, ni hablar. Los esperamos a todos, espero que puedan disfrutarlo, y la verdad que son dos hermosas obras que se traen a pose, que se hacen en pose y creadas acá, para que, para el público, para que lo puedan ir a ver y con la familia y con quien quiera. Bueno.